El arzobispo de Córdoba ordenó el inicio de un juicio canónico al sacerdote José Alesio porque se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Iglesia Católica cierra filas contra el proyecto de matrimonio igualitario y en Córdoba el arzobispo Carlos Ñañez confirmó que el sacerdote José Nicolás tiene prohibido dar misa por haber apoyado la iniciativa legislativa que habilita que dos personas del mismo sexo se casen en igualdad de condiciones. El obispo ha tomado dos decisiones. Una es que se inicie un proceso judicial, ¿no es cierto? Hasta ahora no había tomado esa decisión sino que lo había llamado al padre Nicolás para pedirle que revisara su posición en un diálogo formal. En el inicio de un proceso judicial el obispo puede disponer de una medida cautelar significa que es una disposición del obispo que tiene la duración que tenga el proceso judicial. O sea, no es más que eso durante el proceso judicial. Y lo que el obispo le ha planteado es que él le prohíbe el ejercicio del ministerio público en la diócesis. El cura, quien ejerce como párroco de la iglesia de San Cayetano en la capital provincial anunció que no acatará la sanción y adelantó que el domingo hará el oficio con todas las ganas como le marca el Evangelio de Jesús. Vino con los botines de punta, me inició un juicio canónico me trata en el juicio de reo, del delito que he cometido me explicaron que tengo derecho a un abogado, que tengo que defenderme que se trata de una cuestión del tribunal eclesiástico y encima me dice que, bueno, pero además de todo esto te prohíbo mientras tanto, mientras se sustancia el juicio te prohíbo ejercer el ministerio lo cual me pareció una locura total porque yo en última instancia podía aceptar que, a ver, debatamos en un juicio quién tiene razón o no pero no que me condenen de antemano porque prohibirme celebrar los sacramentos ejercer el ministerio es una de las condenas más duras, más fuertes que uno puede imaginar para un sacerdote. La jerarquía eclesiástica, por su parte, anticipó que en caso de desobedecer el cura será excomulgado.